de las cosas como son. Antes de darle la palabra a nuestro primer invitado, quiero hacer saber que se ha anunciado hace poco que habrá una conferencia de prensa a las 8 de la noche dada por la presidenta del Consejo de Ministros y eventualmente a algunos de los ministros después del Consejo que se ha realizado hoy a título extraordinario durante la tarde. Nos dará detalles sobre los tres temas que se han abordado en la sesión de esta tarde que son la reactivación económica, la pandemia y la paz social. No sabemos todavía si es que nos dirá quién es el próximo ministro del Interior y cuándo prestará juramento porque en el tweet publicado anoche por el presidente de la República se decía que en las siguientes horas procederá a tomar el juramento a quien será el sucesor del saliente señor Barranzuela. De manera que a las 8 de la noche después de este programa mostraremos, difundiremos la conferencia de prensa desde la sede de la presidencia del Consejo de Ministros. Dicho esto, saludamos al señor José Gerí, congresista de la bancada de Somos Perú y vocero de este grupo parlamentario. Señor Gerí, buenas noches y bienvenido a RPP. Hola, Fernando. Muchas gracias por la invitación. Bueno, usted es el responsable de la doctrina de Somos Perú y de capacitación de los cuadros. A ese título tiene que velar por el respeto de las ideas de base que lo llevan a mostrarse en una postura de centro. Antes de entrar al detalle de los desafíos de la coyuntura, quisiera que nos explique cómo define usted esta postura de centro que caracteriza la doctrina, pero el comportamiento político también de su partido Somos Perú. Bueno, sí, como lo he anticipado en otros espacios, es bien difícil ser de centro en estas épocas. Nosotros creemos mucho en la redistribución equitativa y también creemos al mismo tiempo de que es necesario generar los recursos y crear un clima de inversiones, tanto nacionales y saber atraer a las extranjeras. Y ello con la posición y con la finalidad de atender todas las necesidades de toda la población, entendiendo al país en su diversidad y multiculturalidad. Entonces, para nosotros, cada decisión que tomamos en el Parlamento, por ejemplo, que vincula a todo nuestro partido, a todos los militantes, es meditada idea por idea, proyecto por proyecto, postura por postura. Procuramos siempre estar cerca de la coherencia política, construyendo un partido que ya tiene 26 años y que nosotros somos los continuadores de ese legado que alguna vez se instauró en nuestro partido. Entonces, eso es lo que Somos Perú intenta y hace todos los días en el Parlamento. Y una muestra de ello va a ser el día de mañana, sin lugar a dudas, cuando se decía finalmente si se otorga de nuestro lado el voto de confianza o no al gabinete Vázquez. ¿Y cuándo es que la bancada decidirá eso para entrar ya al tema que nos ocupe en estas horas? Mira, nosotros tenemos una reunión programada a las ocho y media. Cada congresista, los seis congresistas de Somos Perú han estado meditando, como habíamos acordado la semana pasada, en relación a los hechos y finalmente a cómo acabaron con la salida del ex ministro del Interior. Y mañana tenemos que ponernos de acuerdo y también en coherencia con las decisiones partidarias que tenemos que consensuar. Tienen entonces una reunión de bancada de los seis miembros a las ocho y media de la mañana, pero el pleno comienza a qué horas? A las nueve de la mañana. O sea, que en media hora van a decidir. Nosotros ya tenemos nuestra posición individual y vamos a, en forma colegiada, tomar la decisión final. Pero para ello, como Somos Perú, hemos sido claros y mantenemos una línea de coherencia. Nosotros vamos a esperar la designación del nuevo ministro y que este ministro tenga la capacidad, el perfil, la trayectoria para poder enfrentar la inseguridad ciudadana. Ese es el único requisito o exigencia que Somos Perú ha mostrado públicamente y que es conocido incluso desde la reunión, la primera que se tuvo con la premier Vázquez. El tema de las estrategias para luchar contra la inseguridad ciudadana y el perfil del ministro. Finalmente ya se cumplió una de las situaciones. El ministro ya no está. Ahora falta saber, o por lo menos conocer, cuál va a ser la línea de acción del gobierno en torno a la seguridad ciudadana y que no solamente se dedique, como fue la exposición hace un par de semanas, de 10 líneas, como si en 10 líneas se pueda graficar todas las acciones que se van a tomar o al menos las principales que den tranquilidad a la población sobre las medidas que tienen que tomarse para la lucha contra la inseguridad ciudadana. Pero si el voto de la bancada de Somos Perú está condicionado al nombramiento de un nuevo ministro del interior que sea idóneo, podría suceder de que no juramente antes de la sesión y el momento en que tengan que votar. Porque ya son las 7 de la noche pasadas y no sabemos si es que se juramentará o no, como había dicho el presidente ayer vía tuit, en el curso de las próximas horas. De repente eso toma más tiempo de lo que se prevé, como ha sucedido en otras oportunidades con este gobierno. Claro, es que una cosa es dar un voto de confianza, que es lo que está pidiendo el gabinete y otra cosa es dar un voto de fe. Nosotros, evidentemente, queremos conocer y hemos sido bien claros desde el inicio quién es el responsable de luchar contra la inseguridad ciudadana que en principio recae en la autoridad política, que es el ministro, y qué estrategias van a tomar. O por lo menos, porque por el tema del tiempo es imposible conocer todo lo que va a hacer, pero que anticipe qué acciones concretas se pueden ir implementando. Por ejemplo, y lo dijimos también a la Premier Vázquez, el plan actual de lucha contra la inseguridad ciudadana, que está vigente, no ayuda en nada. Tiene que replantearse y ver qué otras experiencias exitosas, como la del 2013, 2018, ese plan de lucha contra la inseguridad, sí funcionó. Hay cosas que ahí hay que rescatar nada más y que hay un excelente operador, como un ministro, que cumpla con esas expectativas. Con esas cosas, esas dos situaciones, un ministro calificado, con conocimiento y al menos algunas estrategias iniciales de lucha contra la inseguridad, Somos Perú, sin lugar a dudas, daría el voto de confianza. Si no es así, nos hace mucho, muy complicado otorgar ese voto de confianza. Si bien es cierto, Somos Perú ha creído siempre y ha apostado por la gobernabilidad, tenemos que ser firmes en esta decisión y que al menos se cumplan estas expectativas, que no solamente del partido, sino es de la ciudadanía en general, la lucha contra la inseguridad ciudadana. Ahora bien, para comprender un poco desde qué premisas hacen esta reflexión que llevará a una decisión sobre el voto, ¿qué balance hacen ustedes de los 100 primeros días del gobierno de Pedro Castillo? Bueno, creo que el balance en términos generales ha sido de mucha incertidumbre de mensajes que se contradicían uno con otro entre declaraciones del presidente y traducciones de otras autoridades también que hace que contribuya a la inestabilidad. Hay que destacar, sí, una cosa importante, porque no todo es malo, que es respecto al tratamiento que se está dando a los comedores populares, a las ollas comunes, la emergencia alimentaria, que eso sí es una de las cosas que hay que destacar, como las acciones que ha tomado el ministro de Economía, el MIRIS mismo, y entonces, pero queremos que, y esperamos también que haya una coherencia por fin del gobierno, ¿no? Y que esa incoherencia que a veces se va o se ha ido generando estos últimos 100 días o los primeros 100 días pare de una vez, por la tranquilidad de nosotros, del país, de los inversionistas, y que finalmente con esos mensajes de coherencia y tranquilidad social se pueda avanzar y atender verdaderamente los temas y no distraernos mucho en el ruido político que se genera justamente por esas contradicciones. Perdemos mucho más tiempo aclarando, pidiendo explicación que discutiendo temas que sí son esenciales para el país, educación, reactivación y ahora inseguridad ciudadana o seguridad ciudadana. Yo recuerdo durante la campaña usted puso mucho énfasis en el tema de creación de empleo e incluso usó una fórmula que tuvo cierta eficacia que le permitió los votos por los cuales está sentado quizás ahora en el Congreso chamba por impuestos. ¿Alguien en el gobierno ha tomado en cuenta esa iniciativa suya? En la reunión que tuvimos con la Premier Vázquez estuvo presente el ministro de Economía y en el Interim que esperábamos la reunión conversamos y le planteamos nuevamente la propuesta que nosotros teníamos en campaña. Nosotros creemos ese conocimiento de todos que la población tiene situación de informalidad a nivel laboral y nuestra economía es también informal desde el punto de vista de las empresas. Entonces, uno de los problemas es la informalidad y una de las fórmulas que habíamos planteado es precisamente oigan, con esa población o las empresas que son informales demos la oportunidad de exonerarlos por una determinada cantidad de años nosotros planteamos tres para que las empresas puedan desarrollarse en el mercado con eso ampliamos la base tributaria pero les pedimos por ejemplo a esas empresas que están bajo ese sistema de que todos sus trabajadores tengan todos los beneficios como manda la ley. Entonces, como lo dije matamos dos pájaros de un tiro ampliamos la base tributaria acompañamos a los emprendimientos formalizamos a las empresas y también formalizamos a los trabajadores que no tienen todos sus beneficios entonces esta medida fue conversada preliminarmente y ahí mismo el ministro nos anunció que iba a presentar su paquete o su pedido de facultades legadas para ver esos temas sería interesante que el ministro en caso obtenga las facultades tomar en cuenta esto porque finalmente estamos pensando en un mediano y largo plazo el problema y nuestro criterio es no aumentar mayores impuestos sino muy por el contrario como lo dijimos también en campaña y ahora desde el Congreso lo decimos hay que ampliar la base tributaria para generar mayores ingresos y podamos atender todas las necesidades puedan tener los pueblos las ciudades obras se pueda atender la educación se pueda atender la educación técnica que está muy abandonada y podamos trabajar con una tranquilidad que tenemos caja para el mediano y largo plazo que ese debe ser un objetivo de todo gobierno otro tema que debería ser importante para ustedes teniendo un origen municipalista es el tema del transporte hemos sabido que el ministro de ese sector se propone pedir la renuncia de la jefa de la ATU y del jefe de SUTRAN y aparentemente va a ceder a las presiones de algunos dirigentes gremiales que lo que quieren es que no se le fiscalice y que no les cobren las multas impuestas su opinión sobre esta inminente huelga de transportes anunciada para el lunes próximo bueno tenía entendido que también la huelga la habían suspendido temporalmente no sé si seguirá ello en pie pero lo cierto es que tenemos que apuntar mucho qué acciones concretas va a tomar el ministro de transportes lo que todos queremos finalmente es que haya un transporte ordenado y que también existan condiciones para que quienes eventualmente salgan de este sistema de transportes informal tengan la oportunidad como lo dijimos varias veces desde Somos Perú de poder tener una opción de formalizarse por un lado y en todo caso si no es así tener la opción de otro incentivo en otro trabajo o sea no podemos eliminar un fenómeno social que existe reglamentando todo hay que darle opción o alternativas para que las personas puedan seguir trabajando en otros aspectos de la economía pero tiene que ser una propuesta integral y bajo esa premisa tenemos que estar muy atento con las acciones que finalmente el ministro tome porque hay que esperar que primero suceda pero de antemano hay que tener en cuenta estos escenarios quería preguntarle para terminar en su lista postuló el expresidente Martín Vizcarra que ha apelado la decisión de la justicia de no reconocer su elección lo que ha llevado a que el jurado no le entregue credenciales ¿cuál es la posición del partido Somos Perú que llevó a Vizcarra como candidato respecto de este tema? Bueno nosotros tomamos conocimiento de las actividades del expresidente por las noticias y la comunicación que tiene el expresidente entiendo que es con la presidenta del partido nosotros como Somos Perú los parlamentarios de Somos Perú estamos concentrados en nuestra agenda legislativa en responder a nuestros electores y bueno estar ahí en esos momentos tensos como los que seguramente viviremos mañana con la cuestión de confianza De acuerdo quiere decir que no se pronuncia usted sobre esta gestión del expresidente Vizcarra para que se restablezca su carácter de elegido ¿no toma posición sobre eso? No es que en buena cuenta nosotros estamos atentos a lo que él hace por internet de las noticias ¿no? Finalmente él está en su derecho de accionar como corresponde ¿no? Muy bien muchas gracias señor José Gerín mañana veremos entonces que sostiene el vocero que usted es en la reunión del Pleno que deberá tomar posición respecto a la confianza solicitada por la presidenta del Consejo de Ministros la señora Mirta Vázquez muchas gracias que tenga usted buenas noches vamos a hacer una pausa y hablaremos ahora con la ex presidenta de salud la señora Fiorella Molinelli 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 Molinelli